Desde la Dinama se señala que fue una inversión fundamental a nivel del medio ambiente en dos sentidos. Por un lado, que reduce la azufre del gasoil y las naftas en el entorno del 99% y por otro, permite incorporar tecnología más eficiente en los vehículos. Tratando ahora de eliminar el carbón, digamos el típico que ve el ciudadano cuando un ônibus acelera, ese tipo de situaciones que incorporan contaminantes, estamos en condiciones de exigir filtros o a las nuevas unidades que cumplan con normativas europeas de eficiencia. Se está haciendo una experiencia piloto en ônibus montevideanos para evaluar esos filtros. Se va a estar emitiendo una normativa que las compras de nuevos vehículos tengan que cumplir con esa normativa europea. Destacó la importancia el director de medio ambiente que presenta sobre el sistema de salud. El disminuir eso es un impacto sobre el sistema de salud porque hay menos reportes de enfermedad y sobre la propia salud de la población. Ignacio Paz de la Asociación de Comercio Automotor del Uruguay dijo que la planta ha sido positiva para los importadores de vehículos porque permite que ingresen aquellos con mayor tecnología. Había un combustible con un nivel de azufre muy alto. Pensemos que en el 2011-2012 andábamos con un azufre de 7.000 partes por millón. Con el que contamos hoy es de 50 partes por millón. Sin embargo, dijo que no hay normas que regulen las emisiones. Uruguay no estaría en condiciones de cumplir con Euro 5 por su calidad de combustible. Por lo tanto, estaríamos pensando en Euro 4. Hasta tanto, el combustible nacional no pueda adaptarse a esas normas. La Euro 5 exige que tengan entre 10 y 15 partes por millón de azufre. Nosotros, el combustible que hoy se comercializa en el Uruguay, tiene 50 partes por millón el gasoil y 30 la nafta. Entonces, es un reclamo que a cabo ha hecho... Gracias por ver el video.